Hola bonita, ¿cómo está usted? Yo me llamo David y quiero comer. ¿Qué decir conmigo? Quiero hablar contigo y sabes todo lo que más te gusta, pero no es perfecto mi español, pero sé una cosa, tú eres bonita. Hola bonita, hola bonita, hola bonita. Hola bonita, quiero conocerte. Como eres por dentro, pasamos tiempo juntos para que tú también puedes conocerme. Y tal vez nos llevemos bien. Sé cuidadoso con mi corazón y yo te cuidaré. Eres tan bonita. Hola bonita, hola bonita. 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 Gracias por ver el video